Música Música Ay, como daría todo y todo y todo con esto Y esta noche buena, es muy bonita Disfrutando todas, todas, todas las familias Ay, y esta noche buena, cantando y bailando Ay, toda la familia, todos nos la estamos gozando Ay, para la pena, y para la alegría Y disfruta ahora, disfruta ahora de tu familia La vida pasa, aprovecha el momento Y en los tiempos acá y mañana no será igual La noche buena, la noche buena, vamos a gozarle a toda, toda la familia La noche buena, la noche buena, vamos a gozarle a toda, toda la familia La noche buena, la noche buena, vamos a gozarle a toda, toda la familia Música Hay una pureza, hay tres gitanos Niña que le trae 10 en la sangre nos llevamos Hay nuestras cuerdas, son las mejores Hay dos envidios, pero yo lo prende y yo lo esconde Mientras instan, mientras más cura Llore, 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 que la fiesta ya se va a tomar Que a la noche buena, que a la Navidad ven Vamos a gozar de toda, toda la familia Que a la noche buena, que a la Navidad ven Vamos a gozar de toda, toda la familia Que a la noche buena, que a la Navidad ven Vamos a gozar de toda, toda la familia Música 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 Música